Porque mi amor siempre pasa lo mismo Siempre quieres que te diga que te quiero La preguntita que tampoco nunca falta Que tan grande es mi cariño y es que es sincero Pero ahora mi amor a ti te pregunto Que me digas cariñito lo que sientes Si te gusta que te beses despacito Escondido sobre el arte de la gente Si te gusta que te tengo buena suerte Y te encanta mi manera de quererte Cuéntame, cuéntame, cuéntame Si te gusta como te amo Cuéntame, cuéntame, cuéntame Si mi peso te emociona Cuéntame, cuéntame, cuéntame Si estoy lejos tú me extrañas Cuéntame, cuéntame, cuéntame Si de amor me tienes ganas Cuéntame, cuéntame, cuéntame Cuéntame, cuéntame, cuéntame Continta que tampoco nunca falta Que tan grande es mi cariño y es sincero Pero ahora mi amor a ti te pregunto Que me digas cariñito lo que sientes Si te gusta que te beses despacito Escondido sobre el arte de la gente Si te gusta que te tengo buena suerte Y te encanta mi manera de quererte Cuéntame, cuéntame, cuéntame Si te gusta como te amo Cuéntame, cuéntame, cuéntame Si mis besos te emocionan Cuéntame, cuéntame, cuéntame Si estoy lejos tú me extrañas Cuéntame, cuéntame, cuéntame Si de amor me tienes ganas Cuéntame, cuéntame, cuéntame Si te gusta como te amo Cuéntame, cuéntame, cuéntame Si mis besos te emocionan Cuéntame, cuéntame, cuéntame Si estoy lejos tú me extrañas Cuéntame, cuéntame, cuéntame Si de amor me tienes ganas